Continúan las amenazas contra los candidatos en el estado de Michoacán. Y es que este inicio de semana, dos perfiles del Partido de la Revolución Democrática que buscarían contender por presidencia municipal, decidieron bajarse de la contienda al recibir opiniones para que no participaran. Así lo informó el dirigente del Sol Azteca en Michoacán, Octavio Campo Córdoba, quien además manifestó buscarán poder rellenar estos espacios previo al próximo domingo. No te lo dicen como amenazas, pero sí como estas recomendaciones o opiniones que les hacen saber de que es mejor que no participen. ¿Son municipios de la coalición? ¿Y uno de candidatura común? No, es uno donde vamos los tres partidos, los tres, PAMPRI-PRD, y otro donde solo postula el PRD. Y en el tema de la protección, pues son dos candidatas a presidentas municipales de dos municipios, que ya, por cierto, la de una hace más de 15 días que solicitamos a través del YEM, como es el protocolo, y es fecha que no nos ha notificado. Ya estaban registradas, entregamos sus documentos, sus expedientes. Hoy, por la mañana, nos ha notificado ya su decisión. Y bueno, pues tengo estos días de aquí hasta el domingo para lograr reintegrar una nueva planilla. ¿Ustedes buscarán llevar candidato entonces, a pesar de esta situación? Sí vamos a buscar intentarlo, sin duda que sí. Yo insisto, es un derecho político, constitucional que tenemos los mexicanos, el derecho a ser votados, y cualquiera no puede vulnerarse a su derecho. Lo vamos a intentar, sin duda. Por supuesto, siempre vamos a cuidar la integridad física de nuestros candidatos, y si hay un riesgo mayor, preferimos no registrar. No registraríamos, si nos mantendríamos espectadores del proceso electoral. También, lamento que se haya burocratizado las peticiones de seguridad que se realizan por parte de los candidatos. Y es que tiene 15 días que se presentó la solicitud por parte de las perredistas, y hasta el momento no han sido resueltas. Fíjate que fue el jueves, al final no supe si se realizó, nosotros estábamos en pleno registro. Yo le notifiqué a quien me convocó que no era prudente tener una mesa de seguridad en ese momento, porque estábamos registrando. Ojalá que se haga un replanteamiento. Y yo insisto, no puedes platicar en una mesa de gobernabilidad que siguen dándole esa matiz, que no han cambiado el formato, y que hay 50 o 60 personas dentro de un salón con los que no puedes platicar temas que sin duda ponen en riesgo la integridad física de nuestros candidatos, y también la de nosotros, porque también al final nosotros somos el portavoz de los candidatos. El formato también tiene que cambiar, es muy burocrático, es decir, pasa porque el JEM lo revisa, lo manda a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno lo analiza con las ayes de seguridad, pues son 15 días en los que nuestra candidata no ha tenido ya alguna notificación, y nosotros como partido político. Lamento también que dentro de las mesas de seguridad del Estado se encuentren entre 50 o 60 personas presentes, lo cual aseguró es un riesgo para la integridad física de los candidatos, y puntualizó, suman 5 perredizas los que se han bajado durante este periodo. Con imágenes de José López, informo para Noti13, Laura Ábalos.